Hola, soy Titi. Y yo Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto, y que te va a ayudar un montón en tu repaso de Escuela Sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. ¿Qué tal, Titi? ¿Cómo estás? Hola, hola. Yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, Mati? ¿Cómo va todo? Bien, gracias. Sí, una semana intensa, pero ha finalizado. Por fin. Ha finalizado. Titi, cuéntanos cómo están los saludos en nuestras redes sociales. Tenemos un saludo, mira, aquí en YouTube. Tenemos un saludo de Victoria, nos dice bendiciones. Como siempre, muy bueno el podcast, se agradece. Y entre paréntesis, dice Mati estaba disperso acá. ¡Feliz sábado! Sí, en realidad yo soy súper disperso siempre. Pero me pasé, ahí me pasé. Es su estado natural. Bien, vamos a iniciar. Vamos a orar para poder comentar ya la lección de esta semana. Oremos. Padre celestial y Dios bondadoso, te agradezco porque nos permites poder estudiar este folleto con nuestros amigos y ayudarles para que ellos puedan compartir con sus amigos el sábado. Bendice esta lección y nuestras palabras. En el lindo nombre de Jesús. Amén. Ahora viene, inicia. Vamos a comenzar la lección ya número 11 para este sábado 10 de septiembre y lleva por título ¿Estás listo? La institución del día de reposo hecha por nuestro Dios Todopoderoso y Creador tiene más o menos 6.000 años de antigüedad y prácticamente se ha extinguido del mundo a pesar de la retumbante orden de nuestro Dios de guardarlo, no detrás de un cristal a prueba de bala, sino que en nuestro corazón. La orden real establece en Éxodo 28, acuérdate del sábado para santificarlo. Santificarlo es ponerlo aparte, o dedicarlo para un oso santo, o consagrarlo para un propósito sagrado. El mandato es preservar el arte impecable de nuestro artista. Debido al consenso general de la consumadabilidad de Leonardo da Vinci nadie pero nadie intenta ni mejorar ni alterar la Mona Lisa preservan lo que fue hecho sin ninguna orden de Leonardo da Vinci pero aún con una directa orden de nuestro creador y sustentador de la vida pronunciada con la voz que sacudió la tierra muy pocos la preservan, protegen o observan el sábado. Dios le ha dado a la humanidad el sublime honor de preservar una obra de arte que los ángeles preservan. Entonces, acuérdate del sábado para santificarlo en este museo de la carne del corazón obediente que debería estar. De esto vamos a hablar, a ver si estamos listos realmente para guardar el sábado. Mati, tú tienes datos de Alte Impacto. Sí, mira, como esta semana o esta lección está tratando un poco sobre la excelencia en el trabajo o cómo recibir el sábado voy a hablar de las sociedades, digamos, los países más trabajadores del mundo. Este ranking está medido en cuántas horas de trabajo, ¿no? El contrato. Y hay una sorpresa en mitad del ranking. Así que quédense con nosotros. En el capítulo 10 está Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, perdón. Nueva Zelanda es el país más trabajador de toda Oceania ya que un empleado hace una media en el año de 1779 horas al año. Después viene República Checa que tiene un promedio de horas de trabajar al año por cada trabajador de 1788. ¿Cómo te veis? Estas son más de 10 horas diarias. Rico, ¿no? El número 8 dice, Polonia según las estadísticas más recientes cada persona hace al año una media de 1806 horas. Imagínate. Lo difícil que puede ser esto. Perdón, aquí todavía no superamos las 10 horas al día. Israel, que está en el séptimo lugar, es el séptimo país del mundo con más tiempo de trabajo por empleado en una media de 1898 horas. Pagan mejor, sí, pero igual que Nueva Zelanda, se paga mucho mejor. Y miren, en el sexto lugar, ¿quién está? Mi querido Chile, Chile lindo. Según las estadísticas más recientes, un empleado más o menos anual hace 1914. Nosotros tenemos 9 horas diarias, un empleado regular que trabaja a 45 horas semanales. Y mira, y aquí empiezan a pasar las 9 horas diarias, que son Grecia, que es el quinto país más trabajador del mundo con 1949 horas al año promedio. Rusia después viene, los rusos Rusia, 1965. O sea, las personas hacen, es el país que en Europa hacen más horas de trabajo ahora. Mira quién viene en el tercer lugar, para las chicas K-popers. Corea del Sur y Asia, pobrecitos, la trae, veían las noticias como ellos se pasan la vida trabajando y se supone que no pueden ni dormir, 1967 horas promedio al año. Mira acá, Costa Rica tiene 2060, ya pasó la barrera a los 2000, con una media al año, sí, al año, perdón. Y el país que tiene más horas de trabajo, aunque ustedes no lo crean, es... Bueno, ¿por qué no creerlo? Es México, 2137 horas promedio al año, o sea, sobrepasan las 10 por creces. Pobrecitos. Pero miren, el trabajo o la excelencia del trabajo no tiene mucho que ver con las horas, sino que con la calidad. Hay países que terminan de trabajar al mediodía y son uno de los países más desarrollados del mundo. Esto es una explotación lo que acabamos de escuchar, perdón. Pero aún así, en la calidad del trabajo es un mandato del Señor. Seis días trabajarás, es parte del mandato. Y hoy día vamos a reflexionar un poco de eso, ¿no? En la calidad, en el trabajo y también en la preparación para el sábado. Ahora viene Escribe. Éxodo 16 dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, He aquí, yo haré llover para vosotros pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Así lo pondré a prueba, si anda en mi ley o no. Pero en el sexto día prepararán lo que han de llevar, que será el doble de lo que recogen cada día. Mati, ¿qué te parece este texto? Mira, yo quiero decir algo. El trabajo genera madurez al hombre, ¿no? Él dice la maldición, digamos, del hombre que tiene que, con el sudor de su frente ahora, alimentarse y por ende alimentar a su familia. Pero quiero decir algo. El trabajo hace, dignifica a la persona. ¿Qué significa esto? Yo creo que cuando uno aprende el valor del dinero, la responsabilidad, cuando uno aprende la puntualidad, bueno, ya dije la responsabilidad, pero el trato con otros, todo eso lo da el trabajo. O sea, el trabajo no puede ser una maldición, es una bendición. Pero sí, yo creo que antes del pecado no trabajaríamos tanto. Imagínate, los más afectados por esa maldición hoy día son los mexicanos que tienen más de dos mil horas que tienen que trabajar a la semana, los pobres. Pero el trabajo es una bendición que da Dios, no es una maldición, a pesar de que está ahí, ¿cierto?, en esta profecía de degeneración en la humanidad. El Señor quiere que nosotros crezcamos en la laboriosidad. Mira la hormiga, dice el proverbio. Y quiero decir esto, que es un comentario personal. Me encantaría tener la energía que tenía hace diez años, y digamos, más que la sabiduría, para no sonar tan petulante, tan petulante, me gustaría tener el conocimiento, la responsabilidad que tengo hoy día. Y incluso la relación con el Señor que tengo hoy día. Creo que hace diez años atrás, o haría muchas más cosas que hoy día me cuestiono que no puedo hacer. Otra cosa que quiero hacer al alcance, es que el mandato dice seis días trabajarás, ya harás toda tu hora, y el séptimo es el que hay que guardar. Entonces, eso significa que en la semana tengo que hacer de todo, para que el séptimo día no sea como la semana. También hay una excelencia que hay que buscarnos en la preparación para el sábado. Hay cosas que se pueden hacer el sábado, cosas que no, pero lo importante es que sea un deleite. Y un deleite en excelencia, así como cuando uno se va a comer un plato costoso, y junta para eso, o va a salir a un lugar bonito, así tiene que ser el sábado. Un profe decía que era como las fiestas patrias celestiales. Y nosotros aquí en Chile sabemos lo que es preparar fiestas patrias, entonces eso quiero hacer al alcance. El sábado sí también tiene que ser de excelencia, como un trabajo de excelencia, pero que sea como una fiesta patrias, pero celestial. Eso es Titi. Muchas gracias, Mati. Personalmente, me gustaría recalcar que esto empieza con Jehová hablándole a Moisés. Entonces, es una conversación que tuvieron ellos y de ahí se puede extraer un pacto que se ve entre Dios y su pueblo. Porque, ¿se acuerdan que Moisés tuvo que ir por parte del pueblo? Entonces, el Señor le estaba dando una orden. Después de decirle que he aquí, yo haré llover para vosotros pan del cielo, ¿ok? Yo voy a hacer eso por ustedes. El pueblo, entonces, ¿qué va a hacer? Va a salir, va a recoger diariamente la porción de cada día, y así lo voy a poner a prueba, si anden mi ley o no, dice el Señor. Pero el sexto día, prepararán lo que han de llevar, que será el doble de lo que recogen cada día. Entonces, ustedes nos podemos dar cuenta que hay dos partes, ¿cierto? De una misma conversación que está este pacto. El Señor constantemente nos dice, bueno, yo voy a ser su Dios. Aquí nos dice, yo voy a hacer llover para vosotros pan del cielo. Voy a ser su Dios. Pero ustedes tienen que ser mi pueblo. ¿Qué implica que seamos su pueblo? Primero, tenemos que andar en su ley. ¿Qué es andar en su ley? Salgan y recojan diariamente la porción de cada día, porque así lo voy a poner a prueba. Pero, en el sexto día, van a preparar lo que han de llevar, que será el doble de lo que recogen cada día. ¿Y por qué se hace esto? Porque el sexto día es distinto. Porque el séptimo día es especial. Es un día santo de reposo. De hecho, es el único día que tiene su nombre especial. Todos los demás días son nada. El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, así. Hasta el sexto. Pero el séptimo día es el día santo de reposo. Se le colocó un nombre especial, porque es un día especial, no es cualquier día. Es un día tan importante para encontrarse con el Señor, que requiere preparación. Y requiere un trabajo doble el día anterior, para que ese día no se haga ningún trabajo alguno. Entonces, le da mucha importancia al Señor a este día, porque este día es el que comparte con nosotros. Él siendo nuestro Dios, y nosotros siendo su creación. Ahora viene Asimile. En Asimile me gustaría ver un poquito qué está bien hacer en sábado. Y Mati, me gustaría que me ayudaras. Si puedes buscar, por favor, en tu Biblia. Mateo 12.12 Mientras, yo voy a buscar lo que es Éxodos 20.10. Ya, primero voy a leer Éxodos 20.10. Dice así. Pero el séptimo día será alabado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Entonces, primero vemos que Dios ordenó a su pueblo que descansaran del trabajo asalariado y de las actividades seculares. ¿Cierto? Mati, mientras tú buscas Mateo 12.12, yo voy a buscar ahora Levíticos 23.3. Aquí empieza a hablar de unas reuniones sagradas, unas asambleas. Entonces, se exige que se reúnan en estas asambleas que son sagradas. Mati, ¿me puedes leer Mateo 12.12, por favor? Mateo 12.12 dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una abeja por consiguiente lícito hacer el bien en los días de reposo? Muchas gracias. Nuestro Dios está confirmando nuevamente que no solamente está la inacción de cosas, ¿cierto? Como que no trabajen. También está la acción, el hacer el bien el día sábado, es lícito. Y voy a leer, para finalizar aquí, Isaías 58.13. Dice así. Si apartas tu pie, por respeto al sábado, para no hacer tu capricho en mi día santo, si al sábado llamas delicia, consagrada a Jehová y glorioso, y si lo honras, no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conciencia, conveniencia, ni hablando tus propias palabras. Entonces, aquí se habla de que debíamos cuidar especialmente nuestras conversaciones en sábado. Debemos evitar también la búsqueda de placeres. Está, descansar del trabajo, la adoración, ¿cierto?, colectiva, evitar las conversaciones comunes, evitar los placeres, hacer el bien. Bien, estos asuntos son los que se llevan a cabo, o no se llevan a cabo en día sábado, ¿cierto? Nunca hubo un día tan divinamente guardado como este. Nunca ha habido un día al que se le asigne otro día entero como día de preparación para él. Entonces yo le pregunto, si esto es todo lo que tenemos que hacer el sábado, ¿cómo nos podemos alistar para que el sábado sea así? ¿Qué es lo que tengo que hacer los días anteriores para hacer el bien en sábado? ¿Qué es lo que tengo que hacer antes para ir a la iglesia? ¿O para no trabajar? ¿O simplemente para conversar cosas solamente divinas? Ahora viene Aplica. Elena de White en Conducción del Niño dice así, mira. El viernes es el día de preparación. Entonces puede dedicarse tiempo a los preparativos necesarios para el sábado y a pensar y conversar acerca de ello. Nada de lo que a los ojos del cielo sea considerado como violación del santo sábado debe dejarse para ser dicho o hecho en sábado. Dios requiere no solo que evitemos el trabajo físico en sábado, sino también que disciplinemos nuestra mente para que se espacien temas sagrados. Se infringe virtualmente el cuarto mandamiento al conversar de cosas mundanales o al dedicarse a una conversación liviana y trivial. El hablar de cualquier cosa o de todo lo que acude a la mente es pronunciar nuestras propias palabras. Toda desviación de lo recto nos pone en servidumbre y condenación. Muchas gracias, Titi. Ahí vemos que la excelencia no solo tiene que ser en el trabajo, sino que también en el dejar de trabajar. Que el sábado sea un lindo deleite, un gozo, como dice Isaías. Y que el Señor nos haga subir sobre las alturas de los cielos y nos dé a comer la heredad de Jacob, nuestro Padre, porque el Señor nos ha hablado. Bien, hemos finalizado y acabado este podcast cortito, con ganas de más. Pero con una próxima lección, ya nos queda poquito para terminar este folleto. Ya estamos preparándonos para el siguiente. ¿Cómo se llama la siguiente lección? Me gustaría saber, Titi. Tiene por título Día de Delicia. Día de Delicia. Quiero recomendarles nuestros materiales que están en el Ministerio de Joven Unión Chilena, tanto en Instagram, en Facebook, como en YouTube. Pueden encontrar en el código QR también de su folleto todo este material. Y visiten nuestras páginas, denle me gusta, que eso le encanta al metaverso en el cual estamos todos inmersos en este momento. Gracias, Titi. Que el Señor te bendiga. Y gracias a todos ustedes. Nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao.